Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y me lo piden por WhatsApp, yo estas imágenes se las mando, ¿sí? Para que las tengan. Entonces, lo primero por donde vamos a empezar, por donde empieza una dieta. Por el desayuno. El desayuno es el momento del córtex prefrontal, que es nuestro cerebro más nuevo, es el cerebro donde está la razón, por así decirlo. Y es el momento de cuando nos levantamos a la mañana de meditar, reflexionar y planificar. Porque fíjense que generalmente nosotros, ¿cómo nos levantamos? Un lunes. Ya me tengo que levantar. Y te quieres levantar y vas volando a trabajar. Y te haces el desayuno volando y no disfrutas de ello. Pues nosotros, ¿qué tenemos que aprovechar? Nos tenemos que levantar más temprano. Nos tenemos que acostumbrar a eso. Yo no estoy diciendo aquí, bueno, dice, me vine a esta clase pensando que me iban a decir una maravilla y este tío me dice que me tengo que levantar más temprano. Qué poco original, ¿verdad? ¿Por qué me tengo que levantar más temprano? Porque a la mañana es el momento para meditar, pero no la meditación mística. Vamos a ver qué tipo de... Si no, pueden meditar místicamente también. Bien, reflexionar y decretar. Fíjense lo que ha dicho Sol hoy. Decretar. Es el momento donde tú vas a decretar cómo va a ser tu mundo. Tu mundo no es una serie de casualidades y de factores que se entrechocan y llegan a tu mundo. No. Tu mundo es el resultado de tus actos. Y tu mundo está como está porque te levantas como te levantas todos los días de tu vida. Entonces, fíjense que es donde vamos a hacer eso. Pero esta imagen yo la he complementado con esto. Porque nosotros, ¿en qué tenemos que meditar? Tenemos que levantarnos a meditar cómo está yendo nuestro negocio. ¿Qué vamos a hacer en el día? ¿Cuáles son las tareas que vamos a realizar? Decretar. Si mi negocio no está yendo bien, ¿cómo quiero que vaya? Reflexionar y decretar. Si no hay armonía en tu vida, tienes que decretar la armonía. Yo soy... Y visualizar esa armonía. Lo tienes que hacer a la mañana. ¿Y yo por qué lo he puesto a este aquí? Porque es una actividad que tenemos que hacer las personas que tenemos un negocio, que tenemos una empresa. No necesariamente por una cuestión de mística, sino por una cuestión operativa. ¿Verdad? Y por eso, sí, dime. Que dices así, pero el ama de casa, por ejemplo, también. También. Porque es una empresa. No, no, no. El ama de casa. ¿Ustedes saben cómo le dicen a las amas de casa en Argentina? Economas. Ah, sí. Sí. Y en Uruguay también. No, no. El ama de casa con más razón. El ama de casa tiene que ver cuál es su presupuesto. Cuál es la compra que tiene que hacer. ¿Qué tienen que hacer los niños? ¿Qué tiene que ser más eficiente? No tenemos que pensar que esto es para los místicos, para los presidentes de las naciones. No. Esto es para tu vida, para hacerla mejor. Seas ama de casa, estés desempleado, estás buscando trabajo, sea lo que sea. Entonces, fíjense que hay una máxima que nosotros podemos aplicar para ser más eficientes. Paso número uno. Planificar. Tú no puedes vivir sin planificar. Hay mucha gente que dice, ah, yo soy espiritual, entonces yo me levanto y ya lo que el mundo me traiga. Eso no funciona así, señores. Somos seres espirituales viviendo en un mundo material. No estamos viviendo en el Akasha. Cuando nuestra conciencia habita en el Akasha, ya no necesitarás planificar tu vida aquí. Dime tú, Belén, si tú no planificas las actividades aquí. Se te junta el de pilates, el de yoga y el molesto de la metafísica que viene a hablar aquí, ¿no? Todos juntos en el mismo momento. Y te van a montar un pollo, ¿verdad? Y te van a tirar con el cuenco tibetano por la cabeza y el otro con las gemas, ¿no? Porque tenemos que acostumbarnos a planificar nuestras actividades. ¿Qué quiero hacer yo esta semana? ¿Qué quiero hacer yo las próximas vacaciones? ¿Qué quiero aprender en el año que viene? Segundo, otra cosa que no nos gusta. Escribir. ¿Todos ustedes tienen una libreta que la llevan a todos lados? Ahora todos la tienen. Porque yo así. No la tienen, no mientan. Píllense una libreta y llévensela a todos lados. Yo tengo una libreta por ahí en honor a un periodista almeriense que se llama Carlos Santo, que es mi libreta colorá. Yo en la libreta colorá anoto todo, las ideas que me vienen a la mente. Me vienen a la mente un montón de estupideces. Y después me doy cuenta con los años que esas estupideces tenían mucho que ver. Y tenían un porqué. Acostúmbrense a escribir todos los días. Lo que tiene que hacer, la nota. Porque si tú lo escribes, le quitas al cerebro ese peso. Tienes mil cosas que hacer. Pero como no las escribes, las tienes en el cerebro. Si las escribes, se las quitas al cerebro. Y el cerebro está más tranquilo. Y el tercer paso es visualizar. Es visualizar. Tú te tienes que visualizar. Hay muchas personas, fíjense, nadie, nadie, se le ocurriría llamar a una persona, a un constructor y decir, anda, empieza a construirme una casa aquí. ¿Ustedes hacen eso? ¿Qué se hace primero? Se hace el plano, la casa que quieres tener, de cuántas habitaciones, planificar. Después escribes, haces un plano, después lo visualizas. Hasta a veces haces una maqueta. Eso con una casa. Con una casa. Que da igual la casa. Pero con tu vida, que es lo único importante que tienes y de lo que eres dueño, no planificas nada. No visualizas nada. Vas. A ver qué pasa y qué sucede. Entonces, planificar primero. ¿Sí? Segundo, escribir. Y tercero, visualizar. ¿Por qué? Porque tienes que tener un plan de acción para todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? No un plan de acción que te amargue la vida. Que después seas esclavo de ese plan de acción. Pero una mínima organización tienes que tener. Algo muy importante. No vas a levantarte el lunes a la mañana, o mañana, domingo a la mañana, que vas a empezar a aplicar la dieta mental, y ya vas a querer volar un cohete a la luna. No. ¿Para qué existe eso? Para que no sobreplanifiques. Porque eso es algo que hacemos. Es decir, a ver qué tengo que hacer. Y te pones a hacer una lista de 28 cosas, donde está incluido el regalo de las navidades, que tienes que comprar. Y entonces te amargas, porque ves que esa lista no baja, y no baja, y no baja, o no. Y no baja. Entonces tu cerebro vive en un estado de estrés. El cerebro dice, no llego. No llego. No llego a cumplir las metas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vas a planificar? Te has levantado de la mañana, ¿no? Te vas a levantar ¿cuánto? Una hora antes. Entonces, ¿qué haces? Te acuestas una hora antes. Fíjense qué sencillo que es. Una, ¿qué vas a hacer en el día? Una tarea muy importante. ¿Qué es una tarea muy importante? Firmar una hipoteca. Puede ser algo muy importante. Tú tienes que estar muy atento a lo que vas a firmar. Una entrevista de trabajo que sea muy importante. Una decisión que sea muy importante sobre algo. Trabajo, familia. ¿Están entendiendo? Sí. Una cosa muy importante en el día. Una cosa muy importante. Aparte de nuestro trabajo, ¿no? Normal. ¿Estamos bien hasta ahí? Y dos tareas menos importantes. Entonces, tú hoy día dices, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué es lo más importante que tengo yo para el día de hoy? Esto. Tomar un vuelo, por ejemplo. Coger un vuelo. Es muy importante. Dentro de mi planificación de hoy, ¿qué era lo más importante? La conferencia que yo tengo que dar hoy. Y después, a la mañana, hice dos cosas menos importantes. Menos importantes, no importantes, sino en tiempo, en cantidad de esfuerzo, cantidad de glucosa de mi cerebro. Fui a comprar unas lamparillas ahí en el pueblo que necesitaba mi casa, que las tenía quemadas. Entonces, hice una planificación con otras dos cosas menos importantes. ¿Lo tienen? No son tres cosas importantes y 18 menos importantes. No. Porque tu cerebro tiene una capacidad. Y tú no tienes que tirar de la cuerda. Porque si no es cuando te agotas y empiezas a pelearte con todo el mundo y a decir que todo es terrible y a deprimirte. Y eso no puede pasar. Entonces, el córtex prefrontal o CPF es el cerebro más nuevo. ¿Lo tienen claro? ¿Cuántos millones de años tenía? Cien. Cien. Y los otros tenían como 500. No. Es el cerebro más nuevo y esto es al revés que los coches. ¿Ustedes han visto que los coches, mientras más nuevo es, más eficiente es? ¿Verdad? Y vienen estos coches que se conducen solos, que aparcan solos, que te dicen, tengo sed, ponme gasolina. Todas esas cosas. Son los coches inteligentes. El córtex prefrontal no. Como es el más nuevo y es el que lleva menos tiempo sobre la tierra, es el menos eficiente. Es al revés que los coches. Entonces, como es el cerebro más nuevo, es el menos eficiente, es el que gasta más energía. ¿Lo tienen claro? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué utilizamos el córtex prefrontal? Para comprender. Cuando yo les estoy hablando, ustedes tienen que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de entender lo que yo estoy diciendo. Pero también para memorizar. Esto a mí se me tiene que grabar. Esto que está diciendo se me tiene que grabar. Y ya tengo las fotos ahí. A ver si se te graba. Lo tengo que memorizar. Pero después lo tienes que recordar. ¿Ustedes entienden cuál es la diferencia? Una cosa es prestar atención, porque tú no puedes grabar algo que no hayas comprendido. ¿Sí? Porque el cerebro algo que no comprende no lo graba. Lo manda al inconsciente. Y actúa como un reflejo. Entonces, eso no tiene lógica ni tienes control sobre eso. Entonces, memorizar y después tienes que utilizar mucha energía para recordar aquello que has memorizado. Ustedes no les ha pasado por ahí que se ponen, ¿y cómo se llamaba? Ay, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Bueno. Y después inhibir. Yo estoy hablando. Tú estás comprendiendo, memorizando, recordando. Y al lado tuyo hay una que está pelando un caramelo. Entonces, tu cerebro tiene que inhibir eso. Y el de al lado saca una y está anotando. Y da vuelta la página. Entonces, tu cerebro está inhibiendo eso. No, es un gasto de energía a inhibir. O cuando estás concentrado, decís, yo ahora estoy planificando y te viene en pensamiento. ¿Y qué va a pasar en un futuro? ¿Y tus hijos de qué van a vivir? Todo eso tu cerebro lo tiene que inhibir. Es un gran gasto de energía. Y lo que más nos hace gastar energía del cerebro es tomar decisiones. Por eso es que no nos gusta decidir. Y cuando hay una empresa, que son dos dueños, como me pasa a mí la empresa, que la empresa a la que yo llevo, que es una clínica dental, mi socia es mi mujer, y entonces decíselo vos, no, llamalo vos al gestor, no, decilo, porque no queremos decidir. Porque tomar decisiones a tu cerebro le cuesta. Es un gran gasto de energía porque para tomar decisiones tienes que comprender, memorizar, recordar e inhibir. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a repetirla. Comprender. Ah. Ah. Otra vez. Comprender, memorizar, recordar, inhibir y tomar decisiones. Todo eso, si lo haces de forma consciente, todo esto lo estamos haciendo de una forma permanentemente inconsciente. Pero si lo empezamos a hacer de forma consciente, ¿todo esto a qué nos va a llevar? A pensar creativamente. A poder plantear objetivos, planificar y visualizar nuevos retos. Si tú no tienes un nuevo reto en tu vida, nunca te vas a mover ni vas a ir a ningún sitio. Vas a quedarte siempre en el mismo lugar. Y eso te va a llevar a ser más eficiente para resolver situaciones y te va a llevar a... Tienes que moverte. A nosotros nos preguntan, pero vamos a ver, a mí me preguntan, si tú eres dentista y tú tienes tu clínica, ¿quién te manda a ti ponerte a dar conferencia, ir para allá y qué se te ha perdido a ti en Almería o en... Si nosotros ahí nadie nos ha llamado para nada. ¿Por qué? Porque hay que moverse, hay que ir, hay que salir, hay que viajar, hay que experimentar para obtener experiencias. Entonces, cuando nosotros prestamos atención, ustedes ahora están haciendo un gran esfuerzo y ese consumo de energía se llama glucosa y oxígeno. ¿Lo tienen claro? Están consumiendo glucosa y oxígeno. Entonces, si el alimento del cerebro es limitado, la atención también lo es. Por eso es que no podemos estar cuatro horas de clase. Tenemos que dar una hora y un poco más y hacer un resello. ¿El que consume energía quién es? ¿El cerebro o la mente? El cerebro. ¿Quién se desgasta? ¿La energía eléctrica o el proyector? El proyector. ¿El proyector? ¿A quién se le quema la lamparita? La energía eléctrica no. Entonces, tu mente, cuando tú empiezas a acostumbrar a tu cerebro a hacer procesos equilibrados y procesos conscientes, no tienes miedo a hacer cosas nuevas, a estudiar, a experimentar. Porque el que se cansa es el cerebro, no la mente. Entonces, tú puedes tener un cerebro mejor observando el movimiento de tu mente. Entonces, ¿qué requiere más atención de todo? ¿Qué requiere más energía? Priorizar. Hacer prioridades nos requiere más energía. Entonces, el cerebro que dice, no, ya cómo estás. No vas a ponerte prioridades nuevas a esta altura de la vida. Entonces, nuestros resultados en la vida están según nuestra escala de valores. Y la humanidad es experta en mentirse acerca de la escala de valores. Entonces, dice, ¿y qué hay primero en tu escala de valores? Dios, te dice la gente. Eso es mentira. Eso es algo que te gustaría. O si no es Dios, la familia. O si no es la familia, es el trabajo. Pero eso es algo que tu cerebro quiere hacer. Pero que verdaderamente no hace. Porque tú no lo tienes como una prioridad. ¿Qué tienes como prioridad? Lo que no te exige, gasto de energía. Cambiar, viajar para estudiar, hacer un esfuerzo, culturizarte. Eso te requiere esfuerzo. Porque tienes que buscar tiempo. Tienes que negociar. Mira, yo ahora es que este fin de semana no puedo, me voy para allá. Tomar decisiones. ¿Y por qué no lo haces? Porque tu cerebro no quiere. Pero tu mente lo necesita. Entonces, para priorizar, tenemos que hacer todas las operaciones que decíamos recién. ¿Qué otra cosa nos cuesta mucha energía? Recordar cosas lejanas. Y lo que tercero nos gasta más energía es planificar el futuro. ¿Sí? Son tres cosas que nos insumen mucho gasto de energía. Para comprender cómo funciona nuestro córtex prefrontal, lo primero que tenemos que saber es que esta frase, ¿ustedes han escuchado esto? ¿No utilizamos toda la capacidad de nuestro cerebro? Eso es mentira. Sí utilizamos todo nuestro cerebro. Lo que sucede es que no lo utilizamos a la vez. Utilizamos todo el cerebro, pero solo podemos utilizar un 2% de su capacidad a la vez. Eso puede ser un 2, puede ser un 1.8, puede ser un 3.4. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede ejecutar muchas cosas a la vez. Y ustedes me dirán, sobre todo las mujeres, que pueden hacer muchas cosas a la vez. Pero eso en realidad no es así. Tú no puedes ver la novela, planchar, estar contestando el WhatsApp al grupo, estar viendo el arroz que no se te pegue. Lo puedes hacer, pero no lo estás haciendo a la vez. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú estás contestando el WhatsApp, has apagado el arroz. Para atender el arroz, tienes que apagar el WhatsApp y encender el arroz. Porque el cerebro es como si fuese una bombilla. Tú puedes encender a la vez solo el 2%. Si estás hablando conmigo, estás hablando conmigo y te suena el teléfono, tienes que apagarme a mí, coger el teléfono. Y vamos a ver ahora qué le pasa a tu cerebro cuando tú haces eso. Por eso, por este 2% que dice aquí, es que los en Oriente, sobre todo los budistas tibetanos, hablan de la conciencia unidireccional. Que si nosotros nos acostumbramos a hacer una sola cosa a la vez, viviremos eternamente en el presente. Y ese es el momento donde vamos a poder contactar nuestro ser. O sea, tu conciencia puede estar orientada hacia afuera, que es a ver, qué me dicen, qué veo, qué dice la televisión, cuál es la opinión del que yo tengo al lado, o puede estar orientada hacia dónde. Hacia adentro. Porque la conciencia es unidireccional. Tú no puedes cambiar tu mundo viendo lo que dicen los demás. Eso es imposible. Y es por esto. Los neurocientíficos lo han descubierto. Entonces, ese 2% ¿qué hace? Que tú te tienes que acostumbrar para ser más eficiente a vivir en el presente. Por eso cuando nosotros hablamos en las clases de los pilares del nombre de Dios, el nombre de Dios es yo soy, no es yo fui. ¿Se entiende? Y nosotros cuando vivimos en el eterno, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué problema tienen ahora ustedes cuando están sentados aquí? ¿Tienen algún problema? ¿Por qué? Porque están en el presente. Cuando te pones a acordarte lo que tienes que hacer el lunes o lo que te ha pasado el viernes, ya es yo seré o yo fui. No es yo soy. Y ahí empiezan tus problemas. Porque no estás acostumbrado a vivir en el presente. ¿Sí? Entonces, el cerebro no puede hacer más de una cosa por vez. Aquí viene. De manera eficiente. No puede hacer más de una cosa por vez de manera eficiente. Porque el cerebro no tiene multitasking. ¿Qué es el multitasking? Tú abres el ordenador, abres el correo electrónico, empiezas a cargar un vídeo, hacer esto y el ordenador hace un multitasking. O sea, multitasking, task es tarea. Puede hacer muchas tareas a la vez. Tú no, tu cerebro no. Porque se cansa, se agota y falla. Ahora, ¿se está entendiendo? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esto. Esto es una foto de Gabriel, que es el secretario ahí de la consulta, que está llamando por teléfono al laboratorio, los pedidos. Estamos haciendo 18 millones de cosas a la vez. Entonces, ¿cómo está tu cerebro? Tu cerebro apaga el ordenador, la cita. Lo apaga. Enciende el teléfono. Abre el teléfono. Lo cuelga. Enciende el WhatsApp. Ve el WhatsApp. Lo apaga. Entonces, ese apagar y encender, ¿qué hace? Fíjense. Fíjense todo lo que tenemos en la cabeza. Twitter, por aquí. Un vídeo, la música que está escuchando. Así tenemos la cabeza. Lleno de un montón de actividades. Y surge algo que han descubierto los psicólogos, que es el síndrome de APC, de atención parcial continua. Estamos continuamente atentos, parcialmente, a muchas cosas. ¿Lo están comprendiendo? Continuo, porque es todo el día. Parcialmente atentos, porque no estamos atentos a una sola cosa. ¿Sí? A diversa cantidad de cosas. Al WhatsApp. El teléfono. Voy conduciendo. Lo otro. Entonces, ¿eso qué te genera? Menos conciencia. Empiezas a hacer todo de una forma. Inconsciente. Y tú dices, ah, es que no me di cuenta. Estaba inconsciente de lo que hice. Entonces, empiezas a fallar. Entonces, ¿cómo fallas? Te compras la casa que no querías. Te casas con el marido que no querías. Tienes un trabajo que no quieres. Porque no estás atento. No estás enteramente atento. Entonces, si estás menos consciente, eres menos productivo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, todo esto es el desayuno. Estamos arrancando. Todo esto es el desayuno. Es por qué nos tenemos a concentrar en el momento del desayuno. ¿Por qué se dice que el desayuno es la comida más importante? Pues es cuando el cerebro se levanta consciente con glucosa para poder hacer todas estas cosas de manera perfecta. Entonces, eso de estar apagando, encendiendo, te parece que todas esas tareas que estás haciendo es un estado de alerta permanente. ¿Qué pasa a nivel enzimático? Se eleva la adrenalina y el cortisol, que son hormonas que dentro de tu organismo producen estrés. Es lo que se conoce como estrés químico. Y ese estrés químico te produce una situación artificial de crisis constante. Entonces, tú ves a una persona que está así. Le suena el teléfono, está hablando contigo y tú dices, pero ¿qué te pasa? No, es que tengo que... Y te cuento un montón de cosas que son unas chorradas. Porque verdaderamente no son cosas importantes. No les ha pasado un terremoto que se les ha caído su casa y le quitó poder, como en Ecuador. ¿Verdad? No les ha pasado nada. Pero ¿cuál es la verdad de ellos? No te están engañando. Se sienten estresados porque están químicamente estresados. ¿Se está entendiendo? Y están a la mano. Y tengo que hacer esto. Y ya va a venir el otro. Y me va a preguntar esto. Porque estás parcialmente atento a un montón de cosas. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el cerebro, ¿qué piensa? Todo es grave. Voy a morir. Y que se sobrecarga. Entonces, te tienes que dar cuenta que tú no lo puedes todo. No puedes sobrecargarte. ¿Cómo ahorra energía el cerebro? ¿Estamos claros hasta aquí? Lo lleva más o menos bien, ¿no? ¿Ah? Sí. Entonces, ¿cómo hace tu cerebro para ahorrar energía? Tú no te lo estás planteando conscientemente, pero el cerebro tiene un mecanismo. Primero, el automatismo. Ah, sí, 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 sí. No, no, no. Porque es que tú no te has dado cuenta que todo está fatal. Ah, sí, 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 sí. Cuando le dijiste sí, lo aceptaste. Cuando te dijiste, ah, no, porque es que España se va no sé a dónde y que cada vez hay más. Ah, sí, sí, sí. Lo aceptaste. Y en el momento que lo aceptaste, le creaste una ruta neuronal en tu inconsciente. Y eso que tú has aceptado va a misa. Entonces, si tú aceptas que no se puede, que no hay y que eres mediocre, vas a hacer eso. Porque lo has aceptado. ¿Se está entendiendo? Automatismo. Y el otro es la distracción. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Uy, bueno, vamos a mirar un WhatsApp. Te envían un montón de estupideces en el WhatsApp. Pero tu cerebro quiere ir a ver porque a lo mejor en el WhatsApp número 528 hay algo que te va a interesar y te va a hacer feliz. Pero ese es tu cerebro que lo quiere ver. Y entonces, la distracción está a través del cerebro límbico. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo es el automatismo? Fíjense, todos los pensamientos que se automatizan dejan de hacerse de forma consciente. Entonces, cuando viene una persona a ti y te dice, mira, no, lo que pasa, que esto, que el paro, que no. Vamos a ver, pero esto es así, ¿verdad? ¿Es verdad que esto es así? ¿Que nadie tiene trabajo? ¿Que no hay ningún tipo de...? ¿Es verdad que eso es así? Déjame analizarlo conscientemente. Nosotros no nos paramos a hacer eso. Obtenemos un estímulo y automáticamente lo dejamos pasar y lo automatizamos. ¿Por qué? Porque todo lo que el cerebro haga automáticamente, como por ejemplo meter las marchas en un coche, es algo que como no tiene que ponerle atención, no le insume un gasto de energía. Entonces lo hace automático. Entonces te dicen, no, porque a fin de mes falta dinero. Pero, ah, sí, a fin de mes falta el dinero. Ah, no, no, porque ahora que viene la temporada de frío ya todo el mundo se enferma. Ah, sí, sí, todo el mundo se enferma. Sí, 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 sí. Y entonces uno ya va aceptando automáticamente todas las cosas que son terroríficas y le quitamos poder. Pero son los arquetipos que van a condicionar tu vida, porque los estás aceptando. Entonces todo lo que se hace automático pasa del córtex prefrontal al cerebro límbico como parte de la conducta refleja. Entonces, si a ti de chiquitito te dijo tu abuela que todos los hombres son muy malos, tú puedes tener relaciones con los hombres más buenos del mundo, pero todos te van a engañar. Porque está dentro de tu conducta, refleja que así sea. ¿Y por qué es que todos te van a engañar? Porque aún así cuando no te engañen, tú vas a ver el engaño en todas las cosas. Hombres y mujeres, ¿verdad? Si te dicen que a fin de mes falta el dinero y tú te lo crees, tu mundo se arreglará para que tú en la cuenta a fin de mes la tengas en rojo. Porque tú lo has dictado y tú lo has decretado. Y así va a ser. Entonces eso es parte de la conducta refleja. Y fíjense lo que dijo Jung, o lo que plantea Jung. Las rutas neuronales son el camino del cerebro para automatizar los pensamientos. Son la base de los arquetipos descritos por Jung y hacen que el cerebro no tenga que estar prestando atención consciente permanentemente a lo que le consume mucha energía. Entonces, no solamente que esto es mental. Cuando tú te acostumbras a pensar de una forma determinada que eso es mental, el cerebro, las neuronas, la estructura física y carnal de tu cerebro se modifica y hacen rutas. Por ejemplo, hay una persona que todo lo que le pasa en su vida tiene una ruta neuronal del victimismo. Ah, pero es que esto me va a pasar. Claro, porque es que todo el mundo me lo hacen a mí. Ya cuando veamos los ANTs al final de la clase, los pensamientos automáticos negativos, vamos a descubrir eso. Esa persona no solamente que tiene permanentemente ya hecha dentro de su cerebro esa ruta neuronal, sino que esas neuronas secretan sustancias químicas. Y esa persona se ha hecho adicta a pensar y a generar esas sustancias. Entonces, eso se llama psico-neuro-adicción. Es una persona que es químicamente adicta a hacerse la víctima. Su organismo lo necesita. ¿Se está entendiendo? Y otros que son adictos a la adrenalina. Y tú dices, ¿y tú qué necesidad tienes de tirarte con una bicicleta por un barranco? ¿Por qué? Por la adrenalina, porque son adictos a eso. ¿Están entendiendo? Entonces, todo eso se hace de una forma inconsciente. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, aunque nos cueste un esfuerzo, el estudio, la observación constante, hacen que la mente cree conscientemente nuevas rutas neuronales en el logro de la evolución. Entonces, a ti te han dicho, no, si a ti de chiquitito te decían que eres muy feo, tú vas a decir, no soy feo, soy guapo. Y vas a cambiar esa ruta neuronal. Es mentira que yo soy tonto. Yo no soy tonto. Yo tengo una inteligencia diferente a la de otro. No es lo mismo la inteligencia que tiene Messi a la que tiene Vargas Llosa, que es premio Nobel de Literatura. No es la misma. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que darnos cuenta que esas rutas neuronales las podemos cambiar, porque hoy la ciencia ha descubierto que el cerebro es plástico. Podemos desconectar neuronas y conectarlas a otras. ¿Lo están entendiendo? No es muy difícil, ¿verdad? Entonces, fíjense esto. Viene una persona y te dice algo. Mira, porque mira lo que va a pasar. Entonces, automáticamente llega a tu vida un efecto. Esta neurona, que es la primer neurona que se despolariza, hace una ruta neuronal con todas otras neuronas que por impulso eléctrico se van activando. Y esta ruta neuronal, que está aquí, por ejemplo, hace que las neuronas que están en el costado del cerebro se vayan activando y se vayan despolarizando de la misma condición y signo de la primer neurona. O sea, tú recibes un estímulo y la primer neurona es de un signo negativo, esa neurona de signo negativo despolarizará negativamente a todas las neuronas que tienen alrededor. ¿Se entiende? Entonces, generan una ruta neuronal que es la que tienen aquí, por ejemplo. Ah, no, no, no. Vamos a ir al WISAC. Ah, no, es que no puedo, no tengo. Que hay crisis, el calor. Y viene otra cosa. Y vamos a hacer esto. ¿Y cómo reacciona el cerebro? No, no puedo, no tengo. Fuh, la crisis. No, es que ya me gustaría, pero el trabajo. Y bueno, pero vamos a hacer esta otra cosa. ¿Y cómo reacciona? No, no puedo, no tengo la crisis. La queja constante. Una ruta permanente. Ahora, esto es de una forma inconsciente. Tú no te das cuenta que lo haces. Por eso lo sigues haciendo inconscientemente. Entonces, pero si esa neurona, la primera vez que llega un estímulo, tú estás atento, tú dices, yo voy a cambiar la ruta. No voy a pensar lo mismo que pienso siempre. Entonces, esa neurona tú la cambias conscientemente y haces una nueva ruta. Pero la próxima vez que venga, vas a tender a hacer la ruta que hacías antes. ¿Y qué tienes que hacer? Volver a cambiar la ruta. Eso requiere esfuerzo. Estar consciente requiere esfuerzo. ¿Y quién no quiere esforzarse? El cerebro. Entonces, cuando tú generes esta nueva ruta, no solamente que se van a despolarizar nuevas neuronas y van a generar una nueva ruta, que por ejemplo puede ser... A ver si sale. Se ha clavado. Ahí está. La ruta del si puedo, tendré, soy capaz, voy a ver cómo lo hago, déjame que lo estudie, voy a negociar, lo voy a gestionar. No solamente que se activan estas neuronas, sino por la ley del 2%, que tú no puedes llevar la atención a dos cosas a la vez, o hacer muchas tareas a la vez. La otra ruta se empieza a... Debilitar. Y tú empiezas a prestarle atención a esto. ¿Qué es lo que dice Emmett Fox? Si tú estás pensando en tus problemas, no estás pensando en la solución. ¿Qué es lo que dice la ley del mentalismo? Lo que tú piensas, se manifiesta. No pienses en tu problema, piensa en la solución. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a despolarizar nuevas neuronas que están por aquí abajo, se van a contagiar nuevas neuronas en positivo y muy de a poco estas neuronas, que era una antigua ruta neuronal, va a dejar de ser... Es como la carretera. Ustedes han visto que hay un camino de tierra y dicen, ah, porque mi pueblo siempre se iba por un camino. Hasta que hicieron la carretera. ¿Y quién va por ese camino ahora? Nadie, las cabras. Y esa ruta sola se empieza a borrar. Entonces, esto es como, por ejemplo, si tú tienes un grifo, ustedes imagínense que aquí cae un grifo, ¿no? Y el grifo cae el agua y después se va por una pendiente. Y lo abres otra vez y se va por una pendiente. Entonces, llega un momento donde el agua, ¿qué hace? La abra un canal. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer para que ese canal sea otro? Cada vez que abras el grifo, lo desvías. Y lo vuelves a abrir y lo vuelves a desviar. Hasta que ya se haga una nueva ruta y la antigua ya no funcione. Tienes que estar atento cuando abras el grifo. Entonces, abrir el grifo es pensar, es sentir, es actuar y es decir. Yo escucho muchas veces, muchos metafísicos que dicen cosas súper negativas. Porque la metafísica no es estudiar cosas o leer libros. Es una actitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa actitud? Tú tienes que estar atento. Porque tú tienes que... Se ríen, ¿verdad? Tú tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque tu cerebro no te va a jugar más esa mala pasada. Entonces, ustedes van a pensar todos ustedes una situación que tienen que resolver en su vida actualmente. ¿La van a pensar? ¿Ya la tienen? Póngala en el ojo de su mente. Y le vas a decir, no acepto esta situación. Le quito poder y la borro de mi mente. ¿Cómo le vas a decir? No acepto esta situación. Le quito poder y la borro de mi mente. ¿Por qué primero le quitas poder? Porque para borrarla, mientras menos poder tenga, es mejor. Y después le vas a seguir diciendo, yo te grabé allí donde estás. No te necesito, te borro. Tú has grabado todo lo que tú te has creído en ese cerebro. Porque alguien te lo ha dicho de tu confianza y tú te lo has creído. Entonces, ¿quién lo va a grabar? Tú eres el responsable de empezar a grabarlo. Eso es lo que nosotros llamamos reconexión neuronal. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entendieron? Bueno, vamos a hacer entonces un receso, ¿verdad? ¿Hacemos un receso? Yo lo voy a dejar con sol entonces y vamos a hacer la contribución voluntaria. Son las seis y media, ¿verdad? ¿Hacemos un receso de cuántos minutos? ¿De quince minutos? ¿Les parece bien de quince minutos? ¿Quién necesita más tiempo? ¿Quince minutos? Entonces, a las menos cuartos, regresamos, ¿verdad? Quince minutos nos da tiempo para ir al baño y tomar un café. Ya estamos todos, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir con la dieta. Bueno, ahí falta gente, ¿verdad? Bueno, ahora ya vendrán. Bueno. ¿Cómo? Entonces, siguiendo con la dieta mental en cinco pasos... Uy, cuidado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a esperarlo un minutito. ¿Cómo se va a hacer? Hola. Bueno. Pasa, pasa. Ya estamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir con la dieta mental en cinco pasos. Hemos visto en el desayuno fundamentalmente cómo funciona el córtex prefrontal y por qué nos tenemos que levantar a la mañana y realizar estas tres actividades, que es meditar, reflexionar y planificar. Después, generalmente, cuando tomamos nuestro desayuno ya nos vamos a nuestro trabajo o nuestras actividades y, bueno, seguimos trabajando, estamos trabajando y llega un momento donde tenemos que hacer un descanso, que es como hemos hecho ahora porque nuestro cerebro lo necesita y después vamos a ver el almuerzo, la media tarde y la cena. Entonces, el paso número dos es la media mañana y es el momento snack. ¿Ustedes saben lo que es un snack? La palabra snack es una palabra americana que es una comida rápida, ¿sí? Y tenemos que aprender a desculpabilizarnos. ¿Por qué? Porque Connie Mendes dice que no podemos hacer más de lo que es nuestra capacidad en ese momento. Entonces, tenemos que aprender a relajarnos, ¿sí? A hacer un esfuerzo con nuestro cerebro, trabajar, pero tiene que llegar un momento en la mañana en que hagamos una media mañana y le demos ese aporte de glucosa que el cerebro necesita. Habíamos visto que el cerebro, ¿cómo ahorra energía? De la forma en que ahorra energía nuestro córtex prefrontal es con el automatismo. ¿Se acuerdan? Las rutas neuronales y todas aquellas cosas que mucho no queremos pensar las hacemos automáticamente. Y la otra forma en la que ahorramos energía es en la distracción. Y esto es muy importante. Si nosotros empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y no hacemos una pausa en nuestro trabajo, por ejemplo a media mañana para comernos una fruta o para tomarnos un yogur o para beber agua, para dar una vuelta, para caminar, nuestro cerebro como está cansado se va a empezar a desconectar y se va a empezar a distraer. Y ahí es donde entra el cerebro límbico que vamos a estudiar un poco aquí. ¿Y cuál es esa distracción? ¿Cuál es la distracción favorita? El teléfono móvil. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y estamos concentrados, nosotros en la consulta tenemos una norma que es teléfono móvil apagado y en un cajón. No puedes estar haciendo algo y consultando el WhatsApp y viendo por qué te distraes. Pero va a llegar un momento donde tu cerebro te lo va a pedir. Entonces, esto es algo muy importante. Si tú a tu cerebro lo acostumbras, porque le acostumbras a poner una dieta, de que a media mañana o en algún momento vas a parar para distraerte, tu cerebro se relaja. ¿Se está entendiendo? Porque es como un niño que comprende que a determinada hora le toca comer. Sabe que empieza a tener hambre, pero que ya le llega la hora de comer. Entonces, no se desespera. Con el cerebro es exactamente lo mismo. Es como trabajar y no saber si vas a tener vacaciones. ¿Sí? Estás siempre cansado. En cambio, si a ti te dicen, bueno, mira, trabaja que ya te llegan las vacaciones. Y ya está. Entonces, uno trabaja sabiendo que ya va a venir su vacación y que ya va a venir su fin de semana. Todo esto tiene una razón de ser. Y es que el cerebro funciona con dos mecanismos para descansar. Uno es la promesa de placer. Nuestro cerebro está permanentemente buscando el placer. Y esa promesa de placer viene dada por un sistema que se llama sistema de recompensa y está dado por la dopamina. El cerebro, para descansar, ¿sí? Necesita equilibrar la adrenalina y el cortisol con la dopamina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol se producen cuando estamos muy estresados con nuestro cerebro, con nuestro córtex prefrontal. Y la dopamina se produce más en el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, de la inteligencia emocional, de las distracciones. Y, fíjense, entonces nuestro cerebro es como que necesita de vez en cuando una dosis de dopamina. Por ejemplo, ¿qué te hace que te aumente la dopamina? A media mañana hay una técnica que es que yo muchas veces veo el personal de mi consulta que está muy estresado por los pacientes y ya viene otro y la cirugía, va, va, esto, lo otro. Entonces yo pillo a una de las enfermeras que está por ahí y la llamo y le digo, mira, ¿y qué vas a hacer tú el fin de semana? Pensar en lo que uno va a hacer cuando va a descansar hace que la adrenalina y el cortisol baje y suba la dopamina. Entonces, oh, el fin de semana, me voy con unos amigos a la playa. O sea, yo artificialmente produzco una situación para que en su cerebro cambie esa química hormonal. ¿Se está entendiendo? Y esa persona ya tiene una dosis de dopamina para poder trabajar. ¿Qué pasa con la adrenalina y el cortisol? La adrenalina y el cortisol, cuando tú estás en estado de alerta, ¿qué hacen? Sacan el azúcar del cerebro para inyectarle a los músculos por si tú tienes que salir corriendo. La dopamina es al revés. Como estás tranquilo, hace que la glucosa esté alta para el cerebro, para que tu cerebro pueda trabajar tranquilamente. ¿Se está entendiendo? Son procesos químicos que antes la neurociencia no lo habría descubierto porque todo esto se ha descubierto a través de la resonancia nuclear magnética que nosotros a través de pequeños tips, que se llaman, podemos trabajar. Por eso cuando tú te levantas el lunes a la mañana y dices, oh, me levanto a trabajar, pero bueno, ya viene el fin de semana largo. Entonces tú no es que estás engañando a tu cerebro, estás trabajando a través de la química cerebral. ¿Sí? Querías preguntar algo. Ya lo contesté, ¿no? Y lo segundo es que la promesa, el cerebro quiere placer y quiere descansar. Entonces, la dopamina se secreta cuando estamos pensando en que vamos a hacer cosas que nos van a dar placer. Que no nos generan estrés. Y el segundo punto, descansar, es el sistema de recompensa también, que es el mismo sistema, porque el sistema de recompensa es dopamina serotonina. La serotonina es la hormona que se segrega cuando descansamos. Cuando estamos en la cama, cuando vamos a dar un paseíto por la playa, cuando estamos viendo en el sofá la televisión, se nos genera serotonina, que también es muy necesario. Entonces, promesa de placer y descansar. Cerebro límbico, ¿lo entienden? Por eso es que cuando tú estás agotado y ya no das más, vas al teléfono. Entonces, tú sacas tu teléfono. ¿Por qué la promesa de placer? Porque me van a enviar algo que es buenísimo. Si no es por el WhatsApp, es por el Facebook. Y segundo, si yo no estoy atento a mi trabajo, ¿qué estoy haciendo? Estoy descansando. Por eso es que nos distraemos. Por eso es que vamos a ver... Por eso es que tú estás chequeando correos y ya has chequeado 200 correos. Y todos los 200 correos son una porquería. Pero tu cerebro cree que en el 201 va a haber algo que te va a generar placer y te va a encantar. Entonces, por eso sigue... Y cuando haces zapping... ¿Por qué haces zapping y pasas todos los canales 18 veces y no hay nada? Porque estás esperando que no... No, que en algún momento va a haber algo que te va a gustar. Ese es tu cerebro. Que se quiere desconectar. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Ahora, si ustedes dejan que esto pase y no está programado, ese es el problema. Esto tiene que pasar. Te tienes que distraer. Nosotros ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos salido, te has ido a dar... Nos hemos ido a dar un paseo, ¿no? ¿Sí? Han caminado. Han bebido un café. Yo salí y respiré la loma del mar. ¿Sí? Que en Málaga, ustedes porque viven aquí no se dan cuenta. Pero yo me doy cuenta. Yo llego y me doy cuenta que estoy en el mar. Entonces, todo eso es para qué. Porque si lo haces inconscientemente, te cansas, bajas la guardia y te equivocas. ¿Se está entendiendo? En todas las empresas más punteras del mundo, no se toman decisiones después de las 3 de la tarde. No se contrata a nadie, no se despide a nadie, no se presenta un plan anual, una planificación de ventas, una campaña publicitaria después de las 3 de la tarde. No hay energía para eso. Entonces, cuando utilizamos el cerebro límbico, porque claro, hemos estado hablando de la primera parte, el corte es prefrontal. Pero en esta parte que nos tenemos que relajar sin culpabilizarnos. Si decimos, me voy a tomar 15 minutos para mí. Y esos 15 minutos, 20 minutos, media hora, no puedo estar pensando en el trabajo. O todo un día, no pienses en el trabajo, porque ese día es para ello. Para estar relajado. Entonces, cuando utilizamos el cerebro límbico, el corte es prefrontal, descansa. Pero cuidado, nos adentramos en el mundo de la emoción. Y si nosotros no estamos acostumbrados a meternos en ese mundo de la emoción, nos perdemos. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Esto es lo que yo le decía, la química cerebral, existen las vías dopaminérgicas, ¿sí? Y las vías serotoninérgicas. ¿Qué es lo que yo le decía? Cuando uno maneja una parte del cerebro, se secretan determinados compuestos químicos y la otra, otros. Entonces, nuestro cerebro límbico, habíamos hablado del corte esprefrontal, pero no habíamos hablado del cerebro límbico, que es el que está por aquí, ¿sí? Por ahí adentro. El cerebro límbico está compuesto por todas estas estructuras que las vamos a nombrar. Son estructuras cerebrales, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala. Esta amígdala no es la amígdala de aquí, ¿verdad? Porque una vez, la primera vez que yo vi una conferencia, alguien levantó la mano y dijo, ¿y a mí que me han quitado las amígdalas? No tengo cerebro límbico. No son las amígdalas de aquí. Es la amígdala que está debajo del cuerpo calloso. Esta es la amígdala que está por ahí. Entonces, este cerebro límbico, fíjense, esto es una resonancia nuclear magnética de una persona que está con sus emociones a full. Porque lo importante de todo esto es que todo esto se puede magnificar ahora, a través de esa técnica que es la resonancia nuclear magnética, que es muy visual. El cerebro límbico, dijimos, que se maneja por un mecanismo que es el mecanismo de amenaza, recompensa. Me acerco lo que me va a dar una recompensa de placer, o sea, el mensaje del WhatsApp, la película, la noticia buena. ¿Y qué es una amenaza? Todo aquello que me va a hacer trabajar. No pregunto, ¿verdad? Yo muchas veces digo, no voy a preguntar si mañana hay pacientes a las 9 y media. No quiero llamar y preguntar. Porque no quiero que me digan que sí. ¿Verdad? Entonces digo, ¿y si voy a las 10 directamente? Entonces, todo eso para el cerebro es una amenaza. Todo lo que lo vaya a hacer cambiar, gastar energía para el cerebro es una amenaza. Y todo lo que sea disfrutar es una recompensa. ¿A quién le amarga un dulce? Fíjense cómo va este con la bolsa. Entonces, ese equilibrio de amenaza y recompensa hace que cuando el estímulo es positivo de la recompensa, nos acerquemos a él. Estamos como una moto siempre, alejándonos de una cosa, acercándonos a otra. Y cuando el estímulo es negativo, por ejemplo, un jefe, más tarea, que se llega a tu casa y tú dices, ¿y cómo está todo? Y te contestan, mmm, y dices, uuuh. Entonces ya haces como un rotetium, un pensamiento lateral por el patio, ¿no? Ahí ángel, para esquivar, porque tu cerebro se aleja. Y cuando es un estímulo positivo de recompensa, se acerca. Toda la técnica del aprendizaje, de la metafísica, te lleva a que tú le cambies esos patrones al cerebro. Y empieces a ver que aquello que pensabas que era una amenaza, no es una amenaza, es una recompensa. ¿Se entiende? Siempre va a pasar esto. Lo que sucede es que tú le vas a cambiar la programación, le vas a cambiar la etiqueta. Viajar, aprender cosas nuevas, cambiar tu forma de pensar, no tiene por qué ser una amenaza. Le vas a cambiar la etiqueta y le vas a poner recompensa. ¿Se entiende? Entonces, el cerebro límbico es muy importante. Es como el cerebro, el corte prefrontal es el gestor de la razón. El cerebro límbico es el gestor de la... E-mo-ción. Que hay mucha gente que dice ahí que la emoción hay que... No, ¿cómo escuché? Hay que matar la personalidad. Si matas la personalidad, te mueres. Y si matas la emoción, no te mueves. ¿Y por qué? Porque la palabra emoción y el sentimiento no son lo mismo. Tú no puedes vivir sin emociones, pero sí puedes controlar conscientemente tus sentimientos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a estudiar. Las emociones vienen de emotio. La palabra emoción es emotio. Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Producen una secreción química que modifique el organismo y el estado de atención. ¿Quieren que hagamos una parte práctica con esto? Vamos a elegir una candidata. ¿Tú? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tú, tú, tú? No, no, la que está al lado. Ah, María Ángeles. María Ángeles. ¿Quieres venir aquí? Vamos a hacer algo para que todo el mundo lo vea. No, 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 la voy a hipnotizar. Vente para aquí. María Ángeles. Esto es una experiencia práctica, ¿sí? Para que ustedes vean que es una emoción, ¿sí? Tú, María Ángeles, la primera vez que vienes aquí, a la clase, tú sabes que tú eres guapísima. Desde que yo te vi entrar, dije, pero qué chica más guapa. Esto es el ejercicio. Esto es el ejercicio. Eso que le ha pasado a ella, eso que le ha pasado a ella, es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Por qué te suben los colores? Porque las emociones, ¿sí? Disculpame si te lo hice pasar mal. Era simplemente para que lo vieran todo. Las emociones no son cosas que nosotros podamos controlar. Ante un estímulo que tú estás recibiendo, ¿sí? En este caso que yo me descuelgo a decirle piropo, sin tornizón, ella se sonroja, ¿sí? Tampoco se sonrojó mucho. ¿Me sonrojé más yo? ¿Me sonrojé más yo? Eso es una emoción. Tú no puedes controlar eso. Y lo tuyo también. Yo te aclaro. Muchas gracias, María Ángeles. Entonces, eso es una emoción. Es una secreción. Es una secreción enzimática que hace que a uno se le suban los colores. ¿Por qué? Porque se suben unas hormonas que hace que se produjo una vasoconstricción y entonces nos ponemos rojo. Cuando te dicen algo, incómodo, que no estabas acostumbrado, ¿no? Entonces, te sonrojas. Tu cerebro no está preparado. Tu cerebro no está preparado. Entonces, eso es algo que tú no puedes evitar. Es una reacción que es emocional. Ahora, produce una secreción química que modifique el organismo y el estado de atención. Entonces, te dice, tú escuchas que estás temblando y te dicen, un terremoto y le quito poder. Entonces, ¿tú qué haces? Automáticamente, se genera una gran secreción de adrenalina que lleva la glucosa a los músculos para que tú, ¿qué haces? Corres. Entonces, posiblemente no pienses. Porque todo está dirigido a que tengas fuerza en los músculos para que puedas correr. Todo esto que estamos hablando es algo que se produce automáticamente y nosotros no nos damos cuenta que eso funciona. Porque son emociones. Ahora, los sentimientos son el resultado de las emociones que podemos expresar con palabras, gestos y acciones. ¿Se está entendiendo? Entonces, uno, te dicen algo y tú tienes una emoción. Pero después tú dices conciencia, no, bueno, pero esto que me están diciendo es porque me están haciendo una broma. Verdaderamente no se están metiendo conmigo. Esto es una broma. Entonces, tú puede ser que tengas una emoción. Pero el sentimiento depende de la conciencia que tengas de eso. ¿Se está comprendiendo? Entonces, la emoción, cuando es inconsciente, produce sentimientos inconscientes. Pero cuando tú te acostumbras a ser consciente de tus emociones, tienes los sentimientos que te convienen. No cualquier sentimiento. ¿Están entendiendo? Entonces, fíjense que la palabra emoción viene de emotio. Es la fuerza que nos permite tomar decisiones, llevar adelante nuestras ideas y dominar nuestro mundo. Los neurocientíficos han hecho un estudio y uno cree que las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos con nuestro cerebro racional, con el córtex prefrontal. Pero eso en realidad no es así. Nosotros tomamos el 95% de nuestras decisiones con este cerebro, con el cerebro límbico. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son lo que nos llevan adelante a desarrollar todo lo que queramos hacer. A mí me encanta el estudio de todo esto aplicado, por ejemplo, al marketing. Y hay una frase de Neuromarketing que dice, ¿cuándo un hombre se compra su primer Mercedes? Es por supuesto que es referido a la marca de coches, Mercedes. ¿Cuándo un hombre se compra su primer Mercedes? No. No. Cuando tiene siete años. Cuando tú tienes siete años y te dice, papá, ese coche, ah, bueno, es un Mercedes. Ahí te compraste tu primer Mercedes. ¿Se está entendiendo? Otra cosa, con la crisis de los 40, me encanta. Tú no puedes tener menos de 40 y tener un Mercedes. Fíjense los arquetipos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu cerebro emocional, tu cerebro límbico, ya decidió. Otra cosa es que tú tengas la capacidad de aceptar y gestionar eso. Que ya has decidido emocionalmente. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿cómo ser más inteligente? ¿Cómo hacernos muy inteligentes para qué? Para que nuestro cerebro se canse menos y podamos disfrutar más. ¿Por qué sufres? Porque tu cerebro se estresa y en vez de disfrutar con tu trabajo, con tus amistades, con tu tarea, empiezas a sufrir. ¿Sí? Y esto se trata de ser más inteligentes. Y fíjense qué importante. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de reaccionar luego de un proceso de observación. ¿Por qué no somos más inteligentes? Porque no observamos más. No nos levantamos, no nos detenemos a observar y decir, bueno, mira, me voy a tomar una pausa. Que es la pausa que estamos hablando. ¿Y cómo va la mañana? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo está yendo todo? A ver. ¿Por qué va de culo? Muchas veces, ¿no? Bueno, por esto, por lo otro. Observar. Y después de haber observado, reaccionar. ¿Nosotros qué hacemos? Reaccionamos antes de observar. Entonces, te hacen preguntas muy importantes y tú automáticamente contestas. Sin haberte tomado el tiempo de observar. A ver, ¿qué es lo que yo quiero verdaderamente? ¿Yo quiero lo que quieren todos? No. Entonces, tienes que primero observar y luego reaccionar. Reaccionar. Esa capacidad de primero observar y luego reaccionar es lo que se conoce como inteligencia. Y fíjense, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Cuanto más atentos estemos a nuestras emociones, cuanto más comprendamos cómo esas emociones generan sentimientos, más vamos a comprender las emociones y los sentimientos de los demás. No estamos diciendo que tenemos que justificar esos sentimientos. Pero si tú puedes comprender por qué una persona de pronto te trata mal, por qué una persona en su gran impotencia se descarga contigo sin tú haberle hecho nada, tú no vas a sufrir. Porque vas a entender por lo que puede estar pasando esa persona. ¿Se está entendiendo? De lo que estamos hablando, y esto va a sonar muy egoísta, es nosotros de no sufrir. Sencillamente porque tú no puedes evitar que el otro sufra. ¡Gracias! ¡Gracias!